Hola, soy Dani. Felicitaciones a todos los hinchas de Boca que clasificaron por 12 aves a una final de Copa Libertadores. El primer tiempo de Boca fue perfecto. Fue un equipo ofensivo que se lo busca el partido, ponerse ventaja y que se dio con el gol de Cavani tras la asistencia de Merentiel. Boca el primer tiempo para mí fue muy superior a Palmeiras y parecía que Palmeiras ni siquiera encontraba alguna respuesta a lo que estaba haciendo Boca. Si bien el segundo tiempo cambia porque entra Hendrik que deja en claro que si sigue así va a ser un jugadorazo a nivel mundial. Porque solo le cambió la cara ofensivamente a Palmeiras. Desde la entrada de Hendrik en adelante Boca se sintió muy incómodo en el partido. Almirón termina sacando a Merentiel que había hecho la jugada del gol y mete a Bruno Valdés. Un defensa que termina metiendo a Boca un poco más atrás de lo normal. Para mí los cambios de Almirón fueron pésimos. A los 6 minutos se va Rojo expulsado. Aunque casi se va expulsado antes cuando fue con la pierna en alta sobre la cara de Ronnie. Fue amarilla pero por imprudencia igual pudo haber sido Rojo. Si lo tocaba era Rojo seguro así que era algo que se podía esperar que Rojo después de eso no estaba 100% en el partido. Y conociendo a Rojo todos sabemos que Marco Rojo es un jugador que se calienta mucho y sale a pegar. Cortó una jugada que merecía segunda amarilla y nada que hacer. Le termina regalando a Palmeiras la última media hora del partido con un jugador más. Después de la expulsión de Rojo Almirón termina sacando a Barco para poner a Valentini. Y Boca se echó más atrás aún. Y sin Barco en cancha Boca ni siquiera podía atacar. Era el único jugador distinto que con dos o tres toques te dejaba con una chance de gol. A Palmeiras le costaba anotar pero era porque Chiquito tapó todo. Terminó llegando el gol de Palmeiras con un gol de Piquerez que fue un golazo. Pero para mí no tiene responsabilidad Chiquito porque al final la pelota le termina pasando entre dos centrales. Y él ve cuando la pelota ya está como a 5 o 6 metros y no alcanza a tirarse. Tapó la chilena de Ronnie. Tapó un mano a mano. Tapó un tiro de lejos de Rafael Deiga creo. Y la verdad es que a mí Chiquito en el arco me da mucha seguridad. Y cuando el partido se fue a penales y Cavani fue yo el primero. Yo sentía que Chiquito tapaba uno o dos penales mínimo. Y terminó pasando. Pero aquí hubo muchos errores del técnico también. Que dejó a Rojo en la cancha cuando todos sabemos que Rojo con una amarilla tempranera es peligroso. Si hubiese sacado a Rojo antes no hubiera tenido que sacar a Barco. Que fue la figura de Boca en el partido para mí. Para mí Barco cuando estuvo en la cancha fue el jugador más desequilibrante de Boca. Para mí tuvo que haber salido Rojo por Valentini. Y ojalá hubiese sido Valentina en cancha porque al final igual era un jugador que estaba generando peligro. Y ya Boca después de los dos primeros penales tapó por Chiquito tenía todo para clasificar. Y lo terminó haciendo bien. Cavani falló el primero como ya dije pero con Chiquito en el arco te da mucha seguridad. En el 1-1 de Boca para mí Chiquito fue el lejo del jugador más importante para que Boca avance a la final. En el partido daba mucha confianza. Y en penales más aún fue... Es que Chiquito tapó todo si no Boca no hubiese llegado, lo hubiesen goleado. Porque la chilena que le tapa a Ronnie impresionante. El mano a mano cuando fue el pase de Hendrick para igual creo que habría sido Ronnie. Cuando la tiró cruzada la tapó Chiquito no anduvo bien. Para mí Advíncula si bien no marcó mucho en el primer tiempo. Y prácticamente le centraban por su lado como querían. En el segundo tiempo defendió casi toda la banda. Se veía muchas vínculas correteando al... Banda de Palmeiras y celebrando los laterales como si fueran goles, gritando solo a la cara. Estuvo bien. Defendió bien en esos momentos. Figal anduvo bien. Si bien no tuvo tanto trabajo en el primer tiempo. En el segundo tiempo con la expulsión de Rojo se echó la defensa al hombro. Y es difícil igual hacerse cargo del equipo defensivamente cuando está en visita últimos 15 minutos. Últimos 20 en Brasil. Poner el estadio en contra. Así que para mí sí ganó lo bien. Rojo se hizo expulsar cuando venía jugando partidas. Se pudo haber ido expulsado antes, sí. Fue líder del capitán de Boca. Jugador importante para la defensa. Pero todos conocemos que Rojo es un jugador muy temperamental. Y en el partido importante al final eso te termina alastrando mucho. No es el primer partido importante donde Rojo se hace expulsar. Yo me acuerdo del tiro de la final 2016 de la Copa América. En el minuto 50 igual, 60. Es un buen jugador pero lo traiciona mucho su temperamento. Para mí Fabra anduvo bien dentro de todo. Ofensivamente no pasó. Dejó todo el daño ofensivo a Barco y no cometió el error que siempre hace de ir a sedentrar al área rival y dejar despoblar a su banda. Si bien no defendió perfecto anduvo mejor que en otros partidos. Para mí igual fue clave que no pasara tanto. Personalmente yo a Medina no lo vi en la gancha. Entiendo que estaba marcando a Piquérez y Piquérez igual pasó desapercido. Así que hizo la pega bien. Pero... No sé, no lo vi. Yo me esperaba más aporte ofensivo de Medina pero fue poco. Paul Fernández y X Fernández anduvieron bien. Para mí son el grado sostener la mitad de la cancha de Boca. Manejaron la mitad de la cancha, dieron buen pase, manejaron bien la pelota. Cuando Boca necesitaba abrir la cancha la abrían. Cuando necesitaban moverse en defensa para replegarse mejor lo hacían. Eran jugadores que estuvieron al nivel de una semifinal de libertadores. Y Valentín Barco para mí es el jugador más desequilibrante que tiene Boca. Y yo le diría a los hinchas de Boca que lo aprovechan. Porque tiene 19 años. Antes de febrero de 2024 va a terminar yéndose a un equipo como el Real Madrid, Barcelona o algún equipo de la Premier. Porque en fútbol sudamericano ya le quedó muy chico. Se nota que es muy bueno. Cuando hizo la jugada al medio se le tiró a Merentiel entre dos defensas y la fue a buscar. Pero pisar la pelota no es una gran cosa en realidad. Es un jugador que te genera mucho más. Aunque son posiciones diferentes creo que no hay un jugador que haya marcado tanto la diferencia en el universo sudamericano tan joven. Desde Neymar. Porque tiene 19 años y se echó a... Se echa a Boca al hombro. Es como cuando Neymar se echaba al santo en la espalda y hacía lo que quería. Me parece que era algo similar. Si me acuerdo la definición y termina jugando un poco más arriba puede ser un jugador similar a Gareth Bale. Porque en su principio Bale igual era lateral. Pasó a volante y después terminó como extremo. Creo que es un jugador que tiene mucho parador. Así que Boca tiene mucho ahí. Y les recomendaría que se queden con un porcentaje el pase. Que no lo vayan tan completo. Porque va a ser un jugador que va a mover mucho dinero durante su carrera. Merentiel lo hizo súper bien. Fue el responsable. Fue el 90% del gol de Kevin y Dale. Si bien falló el tiro ese que le dio Barco. Una más tú ahora la habrás tenido. Pero tuvo una jugada del partido y la aprovechó. El primer gol que decía en la palmera en fase final. Así que... No, Merentiel anduvo bien. Yo sí pensaba en un doble 9. Pero pensaba que iba a jugar con Benedetto. Pero al final Merentiel fue el 9 del sacrificio. Se echaba una banda. Corría. Se iba a llevar la otra. Cuando Cavani se movía un poquito de la delantera. Se iba a Merentiel se quedaba en medio. Anduvieron bastante bien. Me gustó mucho. Y para mí Cavani hizo un partidazo. Fueba de 9. Bueno, fue como en el partido de ida. Donde se veía a Cavani por todos lados. Estaba de delantera. Y se veía así. Recostaba un poquito por las bandas. Volvía el tiro a terminar la jugada. Se ve en el gol que hizo él mismo. Porque cuando Merentiel se va sacando Gustavo Gómez. Cavani tuvo que haber estado como 5 o 6 metros de él. Al momento de entrar en el área. Y cuando Cavani vio que Merentiel iba a sacar el pase en línea de fondo. Fue corriendo impresionante a buscar el gol. Si bien falló el penal. Bueno. Los penales los fallan los que lo tiran. Y nada que hacer. Para mí Cavani jugó bien este partido. O sea, Cavani viene jugando bien todos los partidos de Boca. Solo que no había hecho goles. Pero en este partido en específico Cavani lo vio todo. Corrió todo. Es un jugador que entiende que está jugando en Boca. Para mí Boca tiene merecidísimo pasar a la final de la Libertadores. Si te gustó el video dale me gusta. Suscríbete al canal. Y eso ha sido todo. Adiós.